Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que en verdad se encuentren sumamente bien. Mi nombre es Génesis, para los que no me conocen, y bienvenidas a mi canal. Señores, yo después de cuatro meses y medio aquí regresé. Yo sé que muchos de ustedes dirán, Génesis, pero ¿a dónde era que tú estabas? Bueno, los que me siguen en Instagram saben que tuve un tiempo en lo que fue preparando mi tesis de la universidad, luego preparándome para la graduación, y entre ese tiempo yo estuve trabajando con una amiga en una tienda, entonces por lo que mi tiempo era un poquito limitado. Por más que a veces trataba de sacar un tiempecito para grabar, siempre surgía una que otra cosa. Pero nada, ya basta de excusa, ya aquí estamos, les prometo que va a haber mucho contenido, y es más, vamos a tener dos videos a la semana como una forma de recompensar ese tiempo que estuve ausente. Y así que ya saben, vamos a tener planeado video los miércoles y los sábados, así que ten muy pendiente para esto, suscríbete a mi canal, y dale a la campanita de notificación para que sepa cuando subo video. Señores, el video de hoy es una manualidad, un DIY, como ustedes lo quieran llamar, sumamente fácil. Son unos cuadros decorativos que estaré utilizando cuando esté en la remodelación de mi habitación. En realidad, son muchas partes de la casa que estaré remodelando. La mayoría de cosas que haré son manualidades que quiero compartirla con ustedes. Así que ya saben, yo creo que este mes y un poco de octubre va a ser de manualidades, integrandole otras cosas para que no sea una monotonía. Así que quédense hasta el final del video que sé que les va a gustar. Nos vemos y les mando un beso enorme para todos. No olviden suscribirse y darle like a este video. Una pistola de silicón, velas, varias, tres o cuatro, depende el tipo de velita que utilices tu pistola. Por ejemplo, las mías son de la fina, así que voy a necesitar unas tres y cuatro por un por si acaso. Tijeras, los marcos, obviamente, de los cuadros, las medidas serán a su preferencia. Aquí les dejaré la medida de los míos, por un por si acaso. Y telas, la tela que ustedes vayan a utilizar. Les recomiendo que sea una tela dura, como por ejemplo la de forrar cojines o la de forrar muebles. Miren que esta es la que voy a estar utilizando para decorar mis cuadros. Así que vamos a empezar. Miren que esta es la que voy a estar utilizando. Miren que esta es la que voy a estar utilizando. Miren que esta es la que voy a estar utilizando. Miren que esta es la que voy a estar utilizando. Miren que esta es la que voy a estar utilizando. Este es el resultado final Hice tres, dos de flamenco y uno liso En el liso me gustaría poner dos iniciales Estos son los que quiero poner en la habitación principal Cuando lo esté remodelando Les dejaré otras opciones para que tengan ideas De cómo pueden adornar cualquier parte de su hogar Si les gustó recuerden regalarme un like Y nos vemos hasta un próximo video